Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde El Paisita 1 Chontico día Samán de la suerte Fantástica día Pijao de oro La culona día Caribeña día Sinoano día Sorteo el motilón tarde Dorado tarde Dorado tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 El Paisita 2 Chontico noche Cafeterito noche Fantástica noche Fantástica noche Fantástica noche Sorteo el motilón tarde Sorteo el motilón noche Sorteo el motilón noche Caribeña noche Caribeña noche Caribeña noche Sinuano noche Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video No olvides Dale like Comentar Suscribirte Y dale click a la campanita Feliz tarde Gracias por ver el video